En la Expoferia por las festividades de la Parroquia Presidente Urbina, en homenaje a Santa Teresita, habrá la Expoferia, donde diferentes emprendimientos expondrán sus productos a la gente que concurra a compartir esta actividad. La empresa se llama Dicarrio, ya tiene más de un año en el mercado. Elaboramos yogur de alta calidad, es yogur línea 1, tipa premium. ¿Por qué? Porque conservamos el valor nutricional desde el ordeño. La leche con la que se elabora es leche de haciendas seleccionadas, que están totalmente verificadas del control de calidad desde los animales de libre pastoreo. Elaboramos todo lo que es el tipo de lácteos, yogures, quesos. Elaboramos 13 tipos de yogures, como son de almendras, pistachos, de frutos secos y también los de frutas, como son los de mora, fresa, durazno. Nuestro principal producto es un yogur de café que tenemos, que es de café orgánico. Elaboramos quesos andinos y quesos mozarelas. Hacemos la cordial invitación a toda la gente de la provincia y de afueras también, para que se acerquen a Presidente Urbina a disfrutar de estas hermosas fiestas. Nuestro trabajo es siempre, primero, elabor de la tierra. Luego buscamos nuestros abonos orgánicos, violes, la semilla. En fin, aquí usted está viendo, aquí todo este producto es lo que nosotros elaboramos. Siempre hacemos procesado para que haya nuestra rentabilidad. Hoy, con la organización, estamos sacando un pequeño provecho para el bienestar de la familia y alimentación sana, saludable, para la familia y para el pueblo. Nosotros fabricamos material didáctico y juguetes en madera. Nuestro material va dedicado para niños a partir de 0 a 99 años. De utilizar cosas hechas en madera, a utilizar cosas en plástico, más que todo el niño va percibiendo la textura, tanto de la madera, el peso y todo, a diferencia de consumir cosas de plástico y sobre todo ayudan al consumo local. Vengan, visiten Presidente Urbina, les estamos esperando con muchos descuentos y también con productos de calidad.